Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a enseñar mi segunda compra de estas ofertas de la semana las ofertas de la semana comienzan hoy que es noviembre 5 y terminan el próximo sábado que es noviembre 11 decidí ir nuevamente a CVS ya que me mandaron un cupón personalizado de 25% de descuento y recuerden que estos porcentajes, estos cupones de porcentajes solamente se pueden utilizar en artículos que no estén en precio de oferta entonces decidí tomar ventaja de la oferta de Wet n Wild aquí está en el ad cuando compras uno te devuelven 4 dólares en Extra Care Buck el límite de esta oferta es uno y tienen varias variedades, tienen el de pintauñas, de los eyeshadows, de los lip gloss es 4.99 y te devuelven 4 dólares haciendo los 99 centavos pero como mencioné tenía un cupón de 25% de descuento que ese cupón también lo utilicé para el Allmay el Allmay también está en oferta que cuando gastas 12 te devuelven 4 dólares en Extra Care Buck y está mencionando que hay una oferta de Mystery Offer ese Mystery Offer es un cupón de 5 dólares en la compra de cualquier cosmético Allmay y el límite de esta oferta son 6 quiere decir que se puede hacer esta oferta 6 veces por tarjeta entonces por el set y los Allmay el total fue de 17 dólares con 57 centavos tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 12 dólares en cosméticos también utilicé el cupón de 25% utilicé el cupón que le está saliendo a todos en la cajita roja de 5 dólares en la compra de cualquier cosmético Allmay y me llegó un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de cualquier producto Allmay pero se redujo a 2 dólares con 98 centavos luego de todos esos cupones mi total por estos 3 artículos fue 2 dólares con 95 centavos pero me devolvieron 4 dólares de Wet n Wild y 4 dólares de Allmay un total de 8 dólares queriendo decir que por estos 3 artículos fue una ganancia de 5 dólares con 5 centavos que me parece una excelente oferta les quiero volver a mencionar que si tienen un cupón de porcentaje lo pueden utilizar en cualquier producto que no esté en precio de oferta la siguiente oferta que hice fue de los Oreos Milka Oreos y aquí están a 2 por 3 dólares y esto califica para la oferta del Cash Card cuando gastas 30 te devuelven 10 dólares en una tarjeta de CVS son 3 dólares por los 2 que compré utilicé 2 cupones de 55 centavos en la compra de uno y luego de esos cupones me salió a 1 dólar 90 por los 2 o 95 centavos me parece una buena oferta considerando que los otros productos fueron una ganancia yo sé que otras personas que están en YouTube han mencionado que en Ibarra hay una oferta de reembolso de 1 dólar por estos pero cuando yo revisé mi Ibarra este no calificaba tenía que ser otra variedad entonces si van a hacer esta oferta porque tienen el rebate en Ibarra asegúrense que es el producto correcto la siguiente oferta que hice fue de los desodorantes Speedstick aquí se los muestro están en oferta a 2 por 5 dólares y cuando compras 2 te devuelven 2 dólares con 50 centavos en Extra Care Buck el límite de esto es 1 dólar perdón, el límite es 1 por tarjeta y está mencionando que hay un cupón de 50 centavos en la compra de uno por los 2 fue 5 dólares utilicé 2 de esos cupones de 50 centavos tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de dos Lady Speedstick o Speedstick y también tenía un cupón personalizado de 1 dólar en la compra de 5 dólares en desodorante luego de esos cupones mi total fue 1 dólar pero recibí los 2 dólares con 50 centavos en Extra Care Buck queriendo decir que el desodorante fue una ganancia de 1 dólar 50 en total considerando los Extra Care Buck que utilicé y luego los que recibí de vuelta esta compra me salió a una ganancia de 4 dólares con 66 centavos que me parece una excelente, excelente oferta y eso es todo espero que les guste este video recuerden darle like si quieren continuar viendo los videos en español y los veo en el próximo video bye bye